La idea de hablar del vínculo entre fútbol y derechos humanos, el vínculo de las luchas del pueblo futbolero para no ser despojado por los dueños de todo muchas veces. Y recuerdo, para introducir esta nota, aquellas charlas que hicimos hoy en mi espacio de trabajo en la EXESMA sobre empresas y terrorismo de Estado. Una vez me tocó ser yo el orador en relación al caso de Ascindar, pero una de las más impresionantes, más impactantes, porque se tiñó la EXESMA de azulgrana, de rojo y azul, fue cuando hicimos precisamente esta idea de hablar del robo de la cancha de San Lorenzo por la dictadura, por Cachatores. Y uno de los impulsores de esa charla es quien hoy nos acompaña en el estudio, Adolfo Redes, historiador, miembro de la Comisión Directiva de San Lorenzo. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes acá a la mesa, a toda la audiencia, la amplia audiencia que tienen. Bueno, yo lo estoy hoy en Comisión Directiva, sí estoy acompañando a Marcelo Moretti. Sí, un día aquel que decidíse, fuimos dos veces, gracias a José, que fue quien hizo las tratativas, primero para explicar lo que había pasado con nuestro querido club, la segunda, un honor, estar sentado al lado de Víctor Basterra, ya desaparecido, hincha de San Lorenzo también, Víctor. Y bueno, fue, la verdad, un orgullo. Hace poco, como tengo yo grabado eso, pasamos las palabras de Víctor en nuestro programa de radio, que ya lleva 21 años consecutivos. Así que, sí, fue un momento de efervescencia popular, que es lo que hizo posible que se pueda conseguir la ley de restitución histórica. Luego, como pasan las luchas populares, aparecen las traiciones. Y nosotros tuvimos los dos gerentes mejores que tuvo Carrefour en su historia, que fueron Marcelo Bottinelli y Matías Daniel Lámez. Son los mejores, han sido los mejores gerentes de Carrefour. Ni los propios defendieron a la empresa francesa, de hecho, ellos fueron los que pararon, que hoy no esté el estadio de la Avenida del Plata. Claro. Hagamos un raconto, porque este programa, bueno, primero que pasaron 14 años de aquella, lo recuerdo, después lo vamos a contar en detalle, increíble actividad, creo que fueron 700 hinchas, habían pedido miles, pero nosotros gestionamos con el ente, que ya era muchísimo, no nos hacían actividades tan grandes. Pero recordémosle a la gente del interior del país, el programa se transmite en Caracas y en Canadá, algo que no se sabe tanto, lo voy a decir en dos palabras, es que la dictadura militar puso una pistola arriba de la mesa ante la comisión directiva del Cruz San Lorenzo, para obligarla a dejar el estadio histórico, con mucha, mucha historia, y en su lugar se construyó un supermercado. Bueno, primero, para volver a ese tiempo, San Lorenzo tenía una crisis económica, como muchos clubes del fútbol argentino en aquel momento, y Cachatore, que era el intendente de la ciudad, para que aquellos que nos están escuchando sepan qué momento fue, esto fue en el año, a partir del año 78, 79, empieza una presión, porque la idea original de Cachatore, como intendente de la ciudad, era hacer un emprendimiento inmobiliario, un negocio inmobiliario, a esos 30, 40 torres, de hecho... Un anticipado avance. Claro, claro, y de hecho nosotros, donde hoy está el polideportivo, que era parte de la tribuna visitante del club, hubo una plaza muchos años, una plaza abandonada, cuando se va a San Lorenzo, y Cachatore presiona para que esos 4.500 metros cuadrados sean una escuela para ese futuro... Emprendimiento. Emprendimiento inmobiliario que quería hacer. Bueno, ahí los dirigentes... El gasómetro juega su último partido, el 2 de diciembre de 1979, pero las instalaciones, hasta el año 82, están completas. De hecho, yo iba al club y practicaba actividades en Avenida La Plata. Y, bueno, se intentó reabrir en un par de oportunidades, un mal presidente que tuvo una institución, pero saquémoslo, en aspecto deportivo, se presenta a hablar con Cachatore, para reabrir el estadio, porque cuál es el argumento de la dictadura, o de Cachatore en especial, con Tomás Torovio, que era el número 2 de él en la ciudad, el coronel. El argumento era que el estadio era Betusto, que las instalaciones traían peligro de seguridad para la gente, cuando había en la ciudad y en el país un montón de estadios de madera, y que era imposible reabrirlo. Ahí, cuando va Vicente Bonina a hablar, habló varias veces, la primera vez lo recibió en el despacho, y en una de las oportunidades le pone un arma arriba del escritorio, donde lo recibe, y le dice que él sabe dónde estudia el hijo, bueno, con ese tipo de manejo. Anteriormente a Bonina, hay una intención del vicepresidente San Lorenzo de otra gestión, 79, que es el chosno del prócer Juan José Paso, de hecho se llamaba Juan José Paso, y hay gente muy joven que falleció hace poco, en ese entonces. Entonces, también es apretado, para que no hay forma de que San Lorenzo se tiene que ir, que se tiene que ir del lugar. Es la presión, esta es la de Bonina que es la que pone el arma, es sobre la mesa. En el 80 se produce una manifestación popular, por la repertura del estadio, habrá sido 500 personas, porque estábamos en plena tiranía, y hay represión. Porque hay una intención de reabrir el estadio que estaba clausurado por la dictadura en el 79. Había que cambiar 30 tablones. Con eso se arreglaba, digamos. Con eso vos podías seguir funcionando. Es más, en ese momento había estadios muy malos. ¿Vos pensás que la dictadura tenía un odio especial contra San Lorenzo por su labor social? ¿O era solo contra todos los clubes? No, el gasómetro era un lugar de encuentro. De hecho hemos tenido muchos desaparecidos que iban al club y deportistas. Y aparte se agrega un hecho que no es menor, porque las abuelas de Plaza de Mayo hacen, en el año 77, se produce un acto religioso a través de Pío Lagui. 40.000 personas en el viejo gasómetro. Nosotros teníamos un milico de presidente, les abrió la puerta, teníamos el coronel de Valdrich, y ellas van a ese acto, muertas de miedo, y cuando llegan temprano, suben hasta el último escalón y muestran la bandera para afuera. Si la hubiéramos tocado para adentro, no hubiera existido más, ¿no? Bueno, muestran la bandera para la avenida, por los transeúntes que estaban viendo, y se cree que fue la primera aparición de la bandera, ¿no? Entonces eso, también es Juan Contra. El club era un lugar de encuentro. Y a los militares les molestaban los lugares de encuentro, ¿no? Donde podíamos discutir, debatir, y profundizar nuestras ideas. ¿Y será por eso que Milay quiere meter las sociedades anónimas? ¿Son compatibles las sociedades anónimas con la vida social? No, no para nada, no va a haber. Con el encuentro, con una comisión de derechos humanos del club. No, no para nada, no para nada. Yo creo que... Un gerente de derechos humanos. Claro, no entender la idiosincrasia. Bueno, Temilay, un genocida que no entiende nada, ¿no? O entiende mucho de jugar para las corporaciones, un muñeco, ¿no? Que han puesto las corporaciones. Pero la idiosincrasia del pueblo argentino, es imposible. Es imposible. Yo creo que ahí va a tener un momento de... Ahí está Macri atrás, porque Macri viene por eso. Macri intentó ganar la elección en Boca, perdió, y viene por eso. Corremos el riesgo de que Macri sea presidente de la mafiosa FIFA, ¿no es cierto? Sí. Pero, más allá de eso, yo creo que va a ser muy difícil por la idiosincrasia de nuestros hinchas. Y no sé si eso, esto es una presunción, no una afirmación, si eso puede motivar el comienzo de la caída del gobierno de Milay. En ese sentido, digo, uno recuerda realmente movilizaciones realmente populares, yo me acuerdo, hasta incluso en Plaza de Mayo, en un marzo, en un... 8 de marzo del 2012. 9 de marzo del 2012. 110 mil personas. Exactamente. Y tuve el honor de sacar yo con el discurso. Me acuerdo que fuimos parte con la liga como muy impresionante, digo, y esto muestra... Y la propia hinchada de San Lorenzo ha mostrado más de una vez niveles de movilización, pero también pienso en la del equipo del que yo no soy, de Racing, con movilizaciones muy fuertes. No, no, por supuesto. Acá no, esto va a acceder. Hay un elemento popular que realmente puede construir un nivel de resistencia muy fuerte si se insiste en esta práctica. Y en ese sentido, ¿qué rol te parece que pueden jugar las comisiones institucionales de derechos humanos de los clubes, digamos? Pueden jugar muy fuerte, pero ustedes saben que yo me reúno mucho con historiadores de otros clubes. Ajá. Y tenemos que hacer constantes, yo lo hago hace 21 años con una radio de historia del club, pero tenemos que hacer mucha prédica sobre los que nos fundaron el club. Claro. Porque los que nos fundaron el club, los clubes no nacieron con dinero. Nacieron con grupos de pibes que le pusieron el corazón que sostenerse en los primeros años románticos del fútbol, vamos a decir, desde el 1900 hasta 1920, fue algo impresionante. Y después fueron construyéndose los clubes a través de los dirigentes. Y entonces, yo creo que los... Historia de los clubes, y lo hablamos muchas veces, tenemos que hacer mucha militancia en cuanto a esos hombres que son los que traicionaríamos en el caso de que pase esto que está proponiendo Millet. Yo lo veo muy difícil esto, pero sabemos que también era difícil que ganara Millet. Sí, y en ese sentido, una sola cosa, José. No, en ese sentido, pero vos justamente sos representante, lo somos nosotros también, de medios alternativos, de espacios más pequeños, pero el juego de los grandes medios con las sociedades anónimas es como muy fuerte. Uno ve la mano de Clarín, ve la... Bueno, los yanquis de ESPIDEN, digamos, hay como mucha maniobra en ese sentido. a ver, eso... El panqueque de Scioli. Sí, sí, nosotros lo hemos visto y, por ejemplo, estas manifestaciones populares que hizo San Lorenzo, los grandes medios, no les quedó otra que Sartapa lo diario, pero después la fueron tirando para atrás. Estamos hablando que le ganamos a una multinacional y yo a veces les mando mensajes C5N, TN, lo que sean, les mando mensajes. Muchachos, a ver, San Lorenzo, el pueblo azul le ganó una multinacional. Se tuvo que ir a la multinacional. Entonces, es un hecho que ellos tendrían que... Pero es un hecho que no encaja en el relato de ellos, ¿no? No, esto tiene una intencionalidad. O sea, pero viene de años, viene de años esta intencionalidad. Yo estoy... Si bien, a ver, a mí me han llamado hasta la BBC de Londres con todo esto, pero lo que quiero significar es que no se le dio la justa dimensión de un triunfo popular, de un éxito que viene de abajo hacia arriba, inclusive se le adjudicaban al traidor de Tirelli muchas veces esta victoria popular. Sí, sí, eso pasó mucho, digamos. Es decir, hay una apropiación de parte de los jefes, de parte de los mediáticos de estas cosas. Por eso decía, las comisiones pueden jugar un rol mucho más de un vínculo real con los socios, de un vínculo real con los hinchas. También, una de las cosas que no sé si San Lorenzo está vinculado, pero también tenemos las comisiones de Memoria y de Derechos Humanos de los clubes han permitido, por ejemplo, no solo homenajear a sus desaparecidos que San Lorenzo lo ha hecho, sino también vincularse con la lucha palestina, mandar las pelotas, por ejemplo, hay toda una movida que realmente es muy interesante. Yo te voy a decir un momento de emoción que viví, ahora reciente. Se le hizo el homenaje a los excombatientes. Y bueno, tuve el privilegio de estar cerca ahí en el campo de juego y cuando dieron la vuelta a los muchachos excombatientes, automáticamente el hinchas de San Lorenzo empezó a cantar La Patria no se vende. Entonces, son hechos siempre auspiciosos. No, no. Sin dudarlo, primer revés de mi ley, el triunfo de Riquelmen Boca que, me sacó el sombrero, recorrió todo lo que hay que hacer bien en una lucha popular. No se subordinó a la institucional, convocó a la gente, le dio protagonismo. Bueno, no soy sonso ni lo voy a transformar en el Che Guevara a Ramón Riquelmen, pero realmente dio un ejemplo, ¿no? Sí. Y creo que el fútbol en todo el mundo se ha transformado en un espacio de disputa enorme. No sé si leyeron que en Alemania acaba de subir a primera... El San Paulí, un club abiertamente de izquierda. Antifascista. Y aquí la experiencia que se venía recorriendo, creo que hasta el gobierno de Alberto que se fue debilitando, pero durante un tiempo desarrollamos una alianza entre el organismo de derecho humano y las comisiones de derecho humano muy efectiva, ¿no? Es una idea absolutamente disruptiva como es reconocer que los desaparecidos siguen siendo socios de los clubes que incluso en un momento pensamos, no lo logramos, llevar a esta iniciativa a todas las instituciones de la Inspección General de Justicia. O sea que todos aquellos que en algún momento hayan inscripto en su libro el compañero tal no es más socio porque no pagó las cuotas, no, no. Sigue siendo socio y está desaparecido. Bueno, creo que hay acá un espacio de defender un valor cultural como claramente es el... No solo el fútbol, el deporte, ¿no? Porque bueno... Sí, la contención. Los clubes hoy... Los pibes, hoy los pibes que están... ¿Cuántos deportes tiene San Lorenzo? Eso tiene como 25 deportes. 25 deportes. Históricamente un club polideportivo. Sí, sí, sí. Y yo estoy manejando el Departamento de Cultura también. Y bueno, estamos permanentemente haciendo actividades, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que creo que, por ejemplo, como en todos los clubes, hay que pensar que la derecha sacó el 56%. Entonces, como en todos los clubes, está esa mirada... A mí me decían, pero vos siempre homenajeás la gente de... Cuando yo estuve manejando, fui creador de la Comisión de Derechos Humanos en el club, cuando fui vocal de Comisión Directiva por la minoría, 2012-2015. Ajá. Esta vez me convocaste cuando se formó. Claro, exactamente. Y estaba el hijo de Julio López y el flaco Pitragala, que todavía era... Sí, sí, sí. Estaba recién recuperándose. Me acuerdo perfectamente. Totalmente, totalmente. Y entonces, a veces me decían, pero sos siempre en mi lugar. Digo, no, mirá, nosotros, por ejemplo, hemos logrado que en ese momento que en la popular se venda gaseosa dietética para la gente que tenía problemas de diabetes. O sea, no era solamente lo que nosotros estamos... El pasado. Sino también el presente. También ese pibe que iba en Cana injustamente. Y justamente porque era negro, morocho y tenía una gorra iba en Cana. Entonces, todas esas cosas las fuimos trabajando en ese momento que me tocó a mí presidir su Comisión de Derechos Humanos. Pero bueno, yo creo que estamos ante un desafío que tiene que ver con lo que planteabas vos. El riesgo de esta avanzada que trae mi ley en este momento para... ¿Qué es un Macri que te atrasa? ¿No? Vamos a decir que siempre estuvo desesperado por manejar el fútbol. Inclusive, no lo puedo probar, pero yo siempre tuve versiones de que Macri no era nincha de boca. Ajá. Así que con eso... Que fue su gran... Son el tipo... Son mercenarios que hacen pie en el negocio. ¿No es cierto? Siempre lo pensó como una... como un lugar de poder para... Sí, sí, por supuesto. Absolutamente. Un legislador... Cuando nosotros estábamos con la ley de restitución histórica con el compañero con Daniel Peso vivíamos dentro de la legislatura hace dos años hasta que salió la ley un legislador muy allegado a Macri no le voy a decir quién nos dijo un día Mauricio nos dijo una cosa. Primero nos dijo ¿sabés que parece un ser humano? Ahora el mismo asesor. Bueno, y después nos dijo Mauricio nos dijo no sirve ser diputado no sirve ser senador no sirve ser concejal no sirve ser gobernador Hay que ser... Presidente o presidente de la AFA Sí, sí, sí. Entonces eso nos dijo hace ya más de una década pero realmente era así el hombre sigue atrás de lo que es este mundo del fútbol Sí. Un mundo corrupto. Ese recorrido que vos empezaste 1900-1920 después viene una etapa de la llamada profesionalización del fútbol Claro, a partir del 31 1920-1940 y pico pero después viene una etapa que creo que que coincide con con la dictadura que es la transformación de los planteles futbolísticos en 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 objeto de inversión financiera ¿no? Y bueno eso me lo explicaste vos y los otros compañeros de que cada jugador en realidad es propiedad de un grupo de inversionistas y el director técnico es el que gerentea de aquel de aquel brillante discurso que vos diste en el café San Lorenzo que fue 22 de junio porque ese día se había aprobado a la mañana el tema del proyecto nuestro en la comisión de deporte y turismo a la noche hicimos en el café San Lorenzo vos participaste en la mesa y diste un discurso del cual yo hemos emitido en la radio algunos minutos en estos últimos años hoy siempre se peor claro o sea hoy siempre se peor hoy el jugador en este sistema perverso no existe la palabra gloria en el diccionario no se queda nadie 3, 4 años no digo 10 como era antes 3, 4 años en un club tiene al pulpo que es el el representante que quiere rápido llevarse una moneda porque a veces se lastima y nos lleva un peso claro después está el familiar que también en este ambiente tan capitalista se quiere salvar entonces ¿qué pasa? se entra a perder la pertenencia y la identidad hacia la institución de turno entonces hoy es peor hoy tenés fondos buitres llamado representante dueño de jugadores y realmente estás en una situación de los clubes están en una situación independientemente de los dirigentes minoritarios están siempre para perder esto yo creo que en algún momento habría que ver como como esto se puede dar vuelta a través de un pacto de dirigentes no sé hay que buscarle la vuelta hay que buscarle la vuelta a todo esto porque a vos te sale hoy Maradona en Argentino yo no jugaría tres o cuatro años no bueno no quiero meter la historia de mi equipo Colón pero recuerden ustedes que apareció un chico Facundo Farías duró nada y cuando estaban por vender se lastimó y bueno esto que dijiste vos ¿no? a mi me parece que lo que podemos aportar nosotros y hoy puede ser el comienzo de una serie larga de discusiones es que debe ser tratado como un gran problema político popular si claro es un lugar de dominio financiero de dominio imperial porque estamos todos colonizados no, ni hablemos hay que tratar de parar incluso se genera racismo se genera un espacio de disputa cultural exacto en ese sentido por eso es tan importante construir esto que decía Adolfo de pensar en cuestiones de mejora para todos para todas las hinchas para pensarlo de otro lado yo he visto gente agarrarse a golpes en la calle o darle a piñas alguien pues lleva una camiseta de otro digamos alguna vez yo he salido con una camiseta independiente y me han corrido me he pegado flor de julepe pero quiero decir en ese sentido digamos decir es tan necesario a todo eso nos llevó a todo eso nos llevó la dictadura militar es que sí porque en los 60 sí estaba la chicara la cargada había algún grado de violencia pero donde ya no había arma de fuego era a trompada limpia después empezó y después empezó el tema también de los grandes negociados que hacen de las propias tribunas y anoto para no olvidarme que cuando se crea la triple A nosotros con Oliver trabajamos un concepto que lo terminó asumiendo Tallano que era la triple A como una federación de grupos de ultraderecha provenientes de... bueno también ahí incorporan las barras de fútbol ¿no? claro serviles a esta lo escribí en una novelita yo estaba secuestrado en la guardia de infantería reforzada de Santa Fe y la policía mató a un hincha de unión y venían y lo festejaban y bueno creo que creo que como en uno de los grandes temas de la política argentina está todo metido ¿no? y por suerte nos podemos encontrar con... así que te vamos a volver a llamar seguramente compañeros como Adolfo y muchos más ¿no? en un momento conocimos un montón de compañeros y esto que decía Oli ¿no? la iniciativa para enviar pelotas a los niños palestinos que agrupó a un montón de hinchadas muy poquito antes de la pandemia casi empezando ¿no? así que bueno Adolfo muchísimas gracias por estar es un gusto tenerte es un gusto hablar siempre con vos y bueno seguramente seguiremos y generemos los puentes para que seas parte de este programa también bueno muchas gracias siempre a disposición saludos para todos